Hola, si alguien recaba luna y luz, el demás ya se acercó. Y mi mujer, con su voz, este amor me despega. Y mi mujer, con su voz, este amor me despega. Y mi mujer, con su voz, este amor me despega. Y mi mujer, con su voz, este amor me despega. Y mi mujer, con su voz, este amor me despega. Y mi mujer, con su voz, este amor me despega. Y mi mujer, con su voz, este amor me despega. Y mi mujer, con su voz, este amor me despega. Y mi mujer, con su voz, este amor me despega. Y mi mujer, con su voz, este amor me despega. Y mi mujer, con su voz, este amor me despega. Y mi mujer, con su voz, este amor me despega. Y mi mujer, con su voz, este amor me despega. Y mi mujer, con su voz, este amor me despega. Y mi mujer, con su voz, este amor me despega.